¡Suscríbete al canal! Ya caes, ya caes, por favor, ya Pues no me importa, no me callo Por su culpa me mataron, hijo de tu perra Son mancos todos, todos, todos mancos Nada, hacen bien ¿Quién tiene la bomba? La puta de tu m***a Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mientras ustedes ven a este hacker que está en esta partida André y yo decidimos grabar un video en el cual ella se hace pasar como una niña tóxica Una niña malcriada Bueno, y nos metimos a unas partidas para ver cómo reaccionaba la gente Y terminó reaccionando un poco más de lo que nosotros esperábamos Y la verdad fue un poco, bueno, fue épico en realidad Si les gustó el video denle like Dejen en los comentarios Si desean que subamos más videos Háganoslo saber porque tenemos más videos así Y una vez dicho todo eso Adelante con el video Suscríbete puto Ahora puto, ahora Por otra parte La persona que está viendo el video Ha sido totalmente baneada Me llegó el mensaje de que ha sido baneada Que no lo pongo en pantalla Y una vez dicho esa buena noticia Ahora sí, continuamos con el video Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en un próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 Pero si tú le estás bocheando más Y eso que eres heroico de papel Pero yo mato más que tú A mi papel es verdad Niño cagado A la chica tu madre Y esa Andrea no mata nada Puta, solo va a morir ¿Vieron? Ya, entra chorizo Yo me voy a jugar con otro compa No mames Hola putos Yo tengo la bomba Voy a ponerla Muévanse pues putos Todos se quedaron parados ahí atrás Ya cállate Cállate tu pendejo Cállate Tú cállate la trompa Cóceme O con pesita Haz algo pues pendejo Maten pues putos Cállate Cállate tú Yo voy a jugar cállate Cállate la bomba Cállate la bomba Y te voy a joder Toda la partida Ok No, caes la zanahora Ay, te moriste Tom, Tom Ay, Dios mío Tom, Tom Tom, Tom Tom, Tom Ay, Dios mío Te puedes callar la puta trompa Bueno No No, te voy a hacer caso Tú eres mi mamá Ni mi papá Ay, Dios mío Me toca jugar con gente asquerosa Pero por lo menos maté más que tú Con Con Todo ese traje regalado que tienes Jejeje ¿Y tú qué lo tienes, qué? Yo tengo pase Sakura Y Yo soy heroico Y qué chucha Eres verga, vale verga El que vale verga eres tú Porque no sabes jugar Jejeje Ahí te haces la cosa Jeje Puto Mata pues Para ver quién es mejor Esa caña de verdad De Hijo de puta Tú eres un hijo de puta Después calla la puta Y tú vas Aprende 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 el que está perdiendo Anda, anda Ah, cállate, cállate Perdamos con tu culpa, pendejo Toma un golpe Y te doy más ¿De dónde eres? A ti no te importa ¿Y tú de dónde eres? De la casa de la puta madre Ah, pues bueno De ahí también soy yo Pero de la casa de tu madre Chucha puto Estás atrasado de la verga Ya está, es el morito Ya, 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 ya Está ahí, por favor, ya Pues no me importa No me callo Por su culpa me mataron Hijo de puta Son mancos Todos, todos, todos mancos Nada, hacen bien ¿Quién tiene la bomba? La puta de tu madre ¿Quién tiene la bomba? Mira cómo te salvo De que mueras Pendejo Te voy a curar Solo por lástima No, ¿sabes qué? Apúrate, no, es que Apúrate que Están matando a trozos Voy a bailar Ya maté a dos Ahora sí Podemos ganar ¿Y qué no es el rey ahorita? ¿Todo? No, tenemos dos a cero Perdimos Uy, estúpido Pendejo ¿Y por qué ustedes no? Por ti ¿Y por qué ustedes no lo hicieron? Yo tuve que matar a todos por test Y ustedes no pueden hacerlo Uno Solo matar test fue uno Mentira Voy matando a tres ¿Y tú? Dime 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 a cuánto Vas matando a tu perro Ya sé Si no me callo la boca Tienes trompa Acá Tú tienes trompa Hijo de tu puta madre Picho de verbo Que el diablo te lleve A ti que te lleven Dos diablos Tres duendes Cinco carabela Peruana hijo de puta La tuya en cuatro Tres perros Y ahí Te he retrasado Aprendo a matar como yo Hagan algo Que están ahí parados Como el pecho Bien pendejo Bien pendejo Bien pendejo Bien pendejo Miren como me maigo Solo te voy a curar Porque tengo lastima Y donde está la bomba En mi culo Que asco Maricón Aparte de demencia Eres maricón Así se juega Anda dile a tu puta madre Juega Ah Pero mira te invito a ver Quien ha matado más Y te digo O te lo voy lanzando Que yo he matado cinco Uy mira Como estoy llorando Por ti Ay si Ay si Mira como tiemblo Por un niño con trajes regalados Ya no le hagas caso usted Ya no le hagas caso Tú ya no eres puto Cállate Su mamá Su mamá Y la mamá Mmm Su mamá Su mamá Su mamá Su mamá Su mamá Pona la tuya En cuatro Se mataron Cabeza del aramberio Cuenta Jajaja Ahora quien se ríe Pendejo Tú también te ríes Porque también te mataron Uy Y ¿Quién es El mejor aquí pues yo? Vamos a ver Vamos a ver Que puedes hacer Vamos a ver Que puedes hacer A ver Quiero verte Niña cagada Te morí Pendejo Jajaja